Un montón de temas, pero pasa que todas las semanas los temas de la familia se renuevan. ¿Vos sentís eso también? Es como la consulta con el psicólogo, ¿viste? Es como que siempre hay algo para hablar y decís, estoy bien. Por más de que esté bien, siempre tenés algo para charlar. Pero por lejos que te veo más a vos que a mi psicoanalista, que lo tengo abandonado. Yo veo que hay ciertos temas que vos no dejás de contestar y hay otros con los que te tarás. Por ejemplo, el tema de la relación tu hermana y tu padre es algo que vos no querés meter la pata y decir algo demás. No, no, pero en realidad no es por meter la pata, sino son temas que me duelen. Entonces como que pongo cierta barrera porque tampoco es que soy frágil en algún punto. Me pasa que hay ciertos temas que puedo llevarlos con más fuerza o quizás como que ya tengo un speech en la cabeza que digo, bueno, diciendo esto me banco como una repercusión sobre este tema y hay ciertos otros temas como muy familiares que me cuestan y que prefiero como ni tocarlo porque cualquier cosa que se diga sé que me va a hacer mal. ¿Vos no trataste de mediar para que Wanda no le ponga un recurso a tu papá y a su mujer para que no hablen de ella o es algo que ni te metiste? Y vos me buscás, me buscás. Es un tema que no quiero hablar, de verdad. Porque te tara ese tema. O sea, todos los temas muy relacionados a cosas familiares, la verdad que yo prefiero como resolverlos en casa y por más de que estén expuestos, me cuesta mucho dar una opinión sobre gente de mi familia. ¿Te enteraste también que Barbasola va a apelar porque se siente censurada por esto? No, la verdad no sabía. Bueno, te lo comento yo, ¿va a apelar? No, no te enteraste. Porque dice que si ella no puede hablar, también se le puede cerrar parte de la puerta que ella cree tener abierta en el bailando porque tal vez al programa le puede servir que vaya ella y poder hablar de Wanda. No, bueno, no es un tema del que yo quiera opinar. Los audios que trascendieron de tu madre, ¿los escuchaste? No, no, no voy a hablar realmente nada de mi familia. De verdad que me pasa que son temas muy delicados. O sea, yo me río porque trato de tomarlo con calma, pero no es que me parezca... O sea, a mí me afectan realmente como que son temas que me duelen, que me siento a tomar mate con mis amigas y son temas que los hablo. No es que voy como volátil por la vida y no me importa nada. O sea, entonces como que yo por lo menos trato de cuidar y autocensurarme, de opinar sobre cosas que me duelen y me parece que si bien la tele es mi medio también, no es un lugar para que yo me desahogue, o sea, no es mi perfil. Sí, me imagino a tu hermana enojada con tu mamá. Igual se recontra quieren, pero le habrá dicho para qué mandas esos audios. No, mi mamá es una persona tan buena, te juro, tan buena que ninguna de nosotras dos nos podríamos enojar jamás con mi mamá. Pero si dice que la pareja le parece terminada o que están como en una crisis, ¿alguna bronca la habrán tirado? Qué sé yo. La verdad que imaginate que una madre atraviesa por un montón de situaciones y más siendo la madre de dos chicas que trabajan en el ambiente, que estamos tan expuestas, que se dicen tantas cosas. La verdad que me parece que a mi mamá justo hay que permitirle nada, hay que dejársela pasar. El otro día en el evento que hicimos en el shopping, vos me dejaste entrever que con Paula Chávez había habido algún tipo de diálogo. Y yo después a los días vi una caja de preguntas en Instagram de ella que le preguntaban sobre vos y dijo como que no había que atarse a las relaciones y parecía que estaba todo recontraterminado y no había ese diálogo que vos me dejaste entrever que existía. No, es que yo no es que te mentí. O sea, yo realmente de mi parte pensé que existía. O sea, de hecho, para mí son mi familia. O sea, Filipa es mi ahijada y dudo que por una circunstancia deje de serlo y yo nunca más la vea. O sea, para mí es una persona que yo acepté eso como una responsabilidad más allá de que seamos vecinas y que compartamos un montón de momentos muy parecidos y hoy no, porque capaz que eso fue un poco la explicación de ella. Yo lo entiendo, pero me parece que hay cosas que traspasan eso. Y hoy lo tomo como que es un momento de su vida en el que quizás no se siente como que está a la par de la mía. Pero bueno, ojalá que eso con el tiempo lo pueda como cambiar. O sea, a mí no me importa en qué situación o en qué momento están mis amigas si es parecido o no. O sea, la realidad es que tengo un montón de amigas que justo también están transitando separaciones. Hay una que está bien, hay otra que está mala, hay otra que está recontracasada y yo salgo con ella y con su marido y todos juntos. Es muy difícil como que las amistades todo el tiempo estén pasando por la misma sintonía. Yo creo que no tiene que ver con los tiempos que uno pasa. O sea, me parece que las amistades traspasan eso y desde mi lugar siguen siendo mi familia. O sea, yo a Pedro lo amo, a Pau la amo con todo mi alma. Bueno, a los chicos de Pau ni hablar. Pero también entiendo que si hay alguien que se siente como, no sé, molesto con la situación, se aleje. ¿Pensás que podría ayudar que vos ya no estás en una relación con la persona que había provocado el enojo? Me parece muy grave decir que una persona había provocado el enojo porque, o sea, ella tiene una familia recontra, constituida y de todo corazón te digo que si yo en algún momento de mi vida empecé a conocer a una persona que en algún momento hace 13 años había estado con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga. O sea, yo tengo ciertos códigos que si una amiga me dice, boluda, para mí cero, dale para adelante, yo le doy para adelante. Donde una amiga me dice, para ahí no mires, no miro. O sea, y mi ambiente es así. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono y no es la primera vez que alguien conoce a otro. O sea, antes de empezar a salir con él, ¿se lo preguntaste a ella? A la primera y a la única, te diría. Nadie sabía que yo había respondido un mensaje y a la única que se lo pregunté fue a ella. O sea, si terminaste saliendo es porque ella te dijo que sí. Y también si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me habían dicho que iba a ser. O sea, tal vez terminaste tu relación por la relación que te quedó con Paula. A mí me importan mucho mis amistades. O sea, realmente, como que para mí no es que voy por la vida perdiendo amigas como si nada o, ay, bueno, ahora esto me molesta, chao. O sea, para mí realmente es muy importante si a alguien le hace algo mal. Pero igual, más allá de todo esto, me parece que por respeto a Pepe, que yo lo adoro y para mí realmente es parte de mi familia, como que no hay que hacer un mundo de algo que pasó hace 13 años, ¿entendés? Es como que para mí, hoy mi prioridad son ellos como familia. Yo, nada, puedo frenar de conocer a una persona, puedo dejar un mensaje en la vida y decir, ¿sabes qué? Hasta acá. Porque para mí esto como que, nada, no fluye como yo creí que iba a fluir. O sea, no sé, siguiendo con este tema, la verdad se ha escuchado Capristo, leíste algo en redes, que estos días en LAM habló cosas feas de Paula y Pedro. De Pedro con respecto a su relación con Gustavo mientras trabajaban juntos y de Paula como que en los asados que ellos compartían con amigos, como que se decían cosas de los que ya no estaban ahí compartiendo la mesa que a ellos dos no les gustaron. ¿Vos escuchaste algo de esto? Yo nunca compartí como esas cenas, así que la verdad no puedo opinar y no tengo ni idea porque yo era muy amiga de Pau y Pepe, pero nunca hacíamos como planes en parejas, en conjunto. No es que venía mi ex y salíamos los cuatro. O sea, era como más nosotras con los nenes y Pepe, que yo lo conocí en la misma época que la conocí a Pau hace 12 años. Y eso. Gracias. 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 Gracias.